En Honduras, como ya le había comentado, se suman prácticamente 16 nuevos casos, un deceso más, lo cual hace un total de 67 las cifras de personas ya infectadas por el COVID-19 en el país de Honduras. Tenemos nuestro equipo a nivel internacional desplegado para que usted no se pierda cada uno de los detalles. Y en Honduras se encuentra Pablo Zelaya para más información. Buenos días. Así es, muchas gracias, amigos de la red de noticias Salvavisión. Reciban un cordial saludo desde Tegucigalpa, Honduras. La saluda a Pablo Zelaya. Las últimas informaciones referentes al tema del coronavirus en Honduras han sido poco alentadoras, podría decirse. Solo el día de ayer en comparecencia de prensa se confirmaron 16 nuevos casos positivos de coronavirus en varios sectores del país. Es importante mencionar que con estas cifras ya suman 67 los casos confirmados y una persona fallecida a causa del coronavirus ya confirmada por las autoridades de salud y en este caso por el sistema de gestión de recocinajera. Es importante mencionar que el gobierno estos últimos dos días ha habilitado las agencias bancarias para que la ciudadanía, en el caso de ayer, las personas de la tercera edad pudieran acudir a realizar algunas transacciones que tuviesen pendientes, así como retirar sumas de dinero con el objetivo de que pudiesen abastecerse más adelante. El ambiente que se ha estado viviendo continúa la distribución de algunos insumos alimenticios, como se había dicho, sin embargo, pues está a la espera en diferentes sectores, barrios y colonias de Honduras que llegue como tal esta ayuda que le han denominado de ayuda solidaria, una bolsa de algunos víveres, que las personas que no han podido salir durante estas semanas y han pasado bastantes necesidades en cuanto a la parte alimenticia, pues puedan tener un paliativo ante ello. Es de mencionar también que continúan haciéndose pues estas pruebas de laboratorio, por el momento no ha existido algún otro comunicado, continúan las mismas cifras, 67 personas declaradas positivas del coronavirus, así como una de ellas que ya permaneció o ya falleció a causa de esto por algunas complicaciones de salud. Sin duda, continúan en ascenso estas cifras, lamentables sin duda alguna, esperando por supuesto que pues pueda lograrse una disminución de ellas y no siga aumentando como tal esto que se ha estado viniendo o se ha estado dando en los últimos días que no ha dejado. Ya van dos días consecutivos en donde las cifras no cambian, 16 personas confirmadas en dos días consecutivos, lo cual pues mantiene con mucha zozobra a la ciudadanía, sin duda alguna, que espera respuestas favorables y espera pues comunicados favorables para no continuar con este pánico que ha estado generando el tema de la crisis del COVID-19. Esto es lo que le podemos informar, amigos de la Red de Noticias. Bueno, qué situación más complicada, la verdad, esto es lo que se vive, lo que se siente prácticamente en Honduras, en donde prácticamente las personas que han sido contagiadas han subido desmedidamente, solo imagínese 16 casos nuevos en las últimas horas, es una situación de preocuparse, las autoridades están trabajando por su lado, pero hay que ser realistas, todos estamos expuestos, por eso usted acá en Guatemala, quédese en casa. Gracias.